Se dio a conocer que ha evolucionado favorablemente después de haber sido ingresada al hospital. Estamos hablando de la primera actriz, Rebeca Jones, que ha mostrado ya mucha mejoría. Que está muy bien de salud. ¿Cómo le ves mi chiquita? No, guapísima. Y como todos, tenemos que hacernos un chequeo anual. Luego de una semana de haber sido internada y de estar delicada debido a una deficiencia pulmonar, Rebeca Jones finalmente dejó el área de cuidados intensivos y se encuentra en recuperación. Fue el pasado 2 de noviembre que la representante de Rebeca Jones, Dana Vásquez, dio a conocer que la actriz fue hospitalizada, debido a que contrajo una infección que la llevó a tener varios contratiempos en los pulmones, entre ellos neumonía y deficiencia pulmonar. A pesar de que en su momento lograron establecerla, ella tuvo que permanecer en terapia intensiva, ya que el panorama de su salud no mejoraba. Pero finalmente, este miércoles 9 de noviembre, se dio a conocer que la histrioniza ya se está recuperando. Según dio a conocer Galilea Montijo en la más reciente emisión de hoy, con información de Dana Vásquez, Rebeca ya se encuentra mucho mejor, y en unos días podrá salir del nosocomio, pues actualmente se encuentra recuperándose. Galilea Montijo en la emisión mencionó, ya dejó el área de cuidados intensivos, sin duda es una gran noticia, y si todo sale bien, podrían darla de alta a mediados de la próxima semana. Hace algunos días también se informó que Jones ya no estaba sedada, por lo que estaba interactuando con el personal del hospital, y al parecer ella se encontraba con un buen ánimo. Asimismo, le retiraron los antibióticos y la asistencia para respirar. Desde el pasado 4 de noviembre, Rebeca Jones presentó mejoras en su salud, pues según información del programa Ventaneando, con Patty Chapoy, los médicos habían logrado bajar y establecer su temperatura, y aunque en ese momento aún continuaba dormida, ella respondía cuando le hablaban. La representante de la ex esposa de Alejandro Camacho, comentó que desde días atrás de que la histrioniza fuera internada, ella tenía las defensas bajas, por lo que contrajo una infección, y de ahí, devinieron los diferentes contratiempos respiratorios, por lo que ella definitivamente tuvo que ir al médico al hospital ABC Observatorio por una revisión. En su momento, la protagonista de Para Volver a Amar, asistió a un chequeo de rutina, para confirmar que se encontraba bien, pero luego de que su médico le realizó estudios de laboratorio, le recomendó que se quedara en el hospital, pues al parecer sus pulmones no estaban bien. Rebeca aceptó ser hospitalizada, y la remitieron a terapia intensiva. Ella no quiso exponer su estado de salud públicamente, dado que no le gusta hablar de este tipo de temas, desde que tuvo una enfermedad terminal. Su public relacionista dio a conocer lo siguiente, ella no quería hacerlo público, porque no le gusta hablar de esto. Ella llegó por su propio pie al hospital, la revisaron, y ella se decidió quedar. Dana Vásquez explicó que los donadores de sangre, que se necesitaban de forma urgente, no eran para la actriz, sino que era un intercambio que existía con el nosocomio, cada que alguien entra a tarea intensiva. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube, y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.